Hola amigos, hoy estoy en Madrid y es que he sido invitado por la gente de YouTube a una reunión sobre los canales de música para planificar mejor la estrategia y esas cosas. Y sobre todo para una cosa muy importante, para conocer a otros youtubers de música. La verdad que estoy muy contento. Bueno, ya veis que llevo mi camiseta de guitarra arriba. ¿Que dónde es la reunión? Pues la reunión es ahí arriba, en la Torre Picasso. No sé si la veis. La verdad es que, bueno, no sé si voy a poder grabar mucho dentro, pero bueno, por lo menos os voy a contar qué tal mi experiencia en Madrid estos días. Esta tarde voy a conocer a algunos amigos de guitarra arriba. Así que nada, nos vemos en un rato. Bueno amigos, pues ya hemos terminado la primera parte de la reunión que hemos tenido aquí, en esta sala. Y básicamente lo que nos han dicho es que tenemos que interactuar con vosotros, nos han dicho cómo programar los vídeos, que tenemos que contestar a los comentarios. Y bueno, eso ya lo hago diario, ¿no? Y ahora llega el momento del refrigerio, en el momento importante, en el que nos dan de comer. Y bueno, por aquí tengo un montón, un montón de gente, un montón de amigos. Y fíjate, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, espero que ahora esté grabando Santa Flow. Qué bien, y esta vez voy a salir sin que se me trabe la lengua, como en el vídeo original. Es que antes he grabado esto mismo, pero no estaba grabando. Ha sido una putada. Que no somos igual de nacional. Que nada, que Santa Flow y yo pues tenemos una colaboración pendiente, que quiero grabar un tema, junto con él, para enseñaroslo. Porque me ha pedido muchas veces, nos veremos. Nos veremos. Entonces, bueno, pues nos veremos juntos y nada, que un saludo a todos los siguieros de Santa Flow. Y a los de Guitarra Viva. Y nos vemos. Voy a seguir dando un momento por aquí. Muchas gracias. A ti. Y nada, como te decía, voy a tropezar y me voy a caer. Me voy a tomar algo. Voy para aquí a tomar un refresco. Por aquí, por aquí, por aquí. Una Coca-Cola Light que es que adelgazar. A ver. A ver, a ver. Anda. Tengo aquí unos colegas. No sé si vais a saber quiénes son. Son los colegas de Chas, chiquita. ¿Qué pasa? No sé si los conocéis. Que es lo de Guitarra Viva y chiquita. Bueno, pues bueno, ellos tienen un canal que se llama Chachi Guitar. Que seguramente los conocéis porque compartimos muchos años y también hacen tutoriales de guitarras. Y bueno, pues los recomiendo. Que son de Alicante. Y fan de guitarra viva de Carlos Articio Malvinas. Máquina, espectador, pa' qué. Que esta noche, por lo visto, se van a quedar en Madrid y vamos a salir juntos. A una vuelta y vamos a quedar. Bueno, uno se va a quedar en otro, ¿no? Bueno, ya veremos. Bueno, a ver cuándo acaba la noche. Y nada, que os vamos a dejar porque nos vamos a tomar un refrigerio y después seguimos hablando. Hasta luego. Hasta luego. Bueno amigos, pues ya hemos terminado el día de hoy. Ha sido una reunión muy entretenida. Donde sobre todo nos llevamos la experiencia de conocer a otros youtubers y charlar con ellos. Además de la comida gratis. Y nada, ya está anocheciendo. Me voy al hotel a descansar. Y esta noche, bueno, pues quizás salga a dar una vuelta. Pero eso no sé si os lo voy a contar. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bueno amigos, pues ya veis. Ya estoy de vuelta. No es muy tarde. Aún no es medianoche. Y bueno, espero que os haya gustado acompañarme durante este día aquí en Madrid. Bueno, contando un poquito cómo son estos días de reuniones. Y conociendo gente que no conocía. Hoy ha sido un día positivo porque, bueno, he conocido gente y sobre todo he hecho nuevas alianzas. Una de ellas, voy a abrir la puerta. Una de ellas es Iván, Santa Flo, que, bueno, que ya tenía ganas de hacer alguna colaboración con él. Y lo he pillado ahí un poco por banda y hemos hecho un acústico de su tema. Nos veremos. Entonces, dentro de muy poco, pues podréis ver lo que es el vídeo de la colaboración. Bueno, de hecho yo ya lo he visto porque él ha sido súper rápido y lo ha colgado ya. Pero yo colgaré este viernes. Será el día que cuelgue el tutorial. Y bueno, aquí abajo os voy a dejar los enlaces a todo. La verdad es que, bueno, no sé si os gusta mucho este tipo de vídeos. Un poco más personales de cómo voy pasando el día. Pero, bueno, me apetece contaroslo. Y, bueno, quien quiera verlo, que lo vea y quien no, que no. Mañana tengo otra jornada. Y, pues, mañana irán otros youtubers. Irán J.Pelirrojo, David de Únicos y un montón de amigos más. Así que, nada, todavía no son las 12. Y me voy a descansar porque mañana a las 8 hay que estar en planta. Así que, nada, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!